¿Cómo estás? No estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No, no, déjame. ¡Au! Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Ella es clave. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Ella es vegetariana? Tentado. Me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Y tu papá? ¿Nicen? ¿Por qué estás con nosotros, eh? En serio te hace feliz. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.